Muy buenos días, estimadas maestras de educación inicial. Vamos a continuar con la formación de especialidad. En este caso vamos a tener los trucos para niveles de escritura y luego vamos viendo la aproximación a la escritura según las recomendaciones del Ministerio de Educación. Muy bien, vamos observando lo siguiente. Vamos observando que hay cuatro niveles de escritura. Vamos viendo cuál va a ser la palabra clave o el truquito para que nosotros podamos ir relacionando cada caso con su correspondiente truquito. Muy bien, entonces vamos a observar lo siguiente. Tenemos el nivel presilábico donde no hay ningún sonido representado por una letra. No hay ninguno. Estamos en un garabato. No tenemos ningún sonido que represente. Ok, ningún sonido representado mediante una grafía. Ahora vamos observando el nivel silábico. En el nivel silábico por lo menos hay un sonido de la sílaba. Ese es el truquito, un sonido de la sílaba. Ahora yo les pregunto a las maestras, ahí tienen audio, tienen chat, en la palabra maleta que se está proyectando, en la palabra maleta, me pueden decir en la sílaba ma, ¿cuál es el sonido representado? En la sílaba ma, ¿cuál es el sonido representado? A ver. La A. La A. Entonces se cumple nuestra estrategia. Para nivel silábico, un sonido de la sílaba. En este caso la sílaba ma, la letra A es la que representa por lo menos un sonido de la sílaba. Vamos con la sílaba le. ¿Qué sonido está representado? La E. La E. Muy bien. Y en la sílaba T, la A. Entonces recuerden maestras que para poder establecer un truquito para los niveles de escritura, nivel presilábico no hay ningún sonido representado. Nivel silábico, por lo menos un sonido. Ahora, en el nivel silábico alfabético, ya no es un sonido. Vamos a representar algunos sonidos de la sílaba. Algunos. Eso quiere decir que va a ser más de uno. Vamos a hacer la prueba con mariposa. En la sílaba ma de mariposa, ¿qué sonidos están representados? En la sílaba ma de mariposa, ¿qué sonidos están representados? Ah, ¿no hay sonidos representados? Vamos, vamos. Má. Má. Completito, o sea, no. O mejor dicho, más de un sonido. En cambio, en el nivel silábico, en el anterior, era un sonido. En cambio, acá son algunos sonidos. Entonces, hasta podríamos decir que está completo. Creo que mejor vamos a ver las demás sílabas para saber si está completo o no. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa con gris? ¿Qué pasa con gris? La sílaba gris. ¿Están representados los dos sonidos de gris o no? ¿Qué dicen? ¿Qué observamos? Falta ahí. En vez de gris está la gris. A. Mira, en gris, no. Más bien, maestro, parece que acá en gris solamente está la R. Y acá en po solamente está la P. No están las vocales, ¿no? Entonces, por eso decimos que hay algunos sonidos. No están todos. Y en la sílaba sa, bueno, acá está esa, está un poco invertida, pero nos vamos a dar cuenta que sí, vamos a observar que están los dos sonidos. Entonces, cuando le decimos algunos sonidos de las sílabas, es que algunas sílabas de esa palabra están completas y las otras sílabas de esa palabra están incompletas. ¿Sí? Van observando entonces, para establecer un truquito A, para que podamos diferenciar en la casuística, es muy común, es muy común ello. Ya está. Vamos entonces a plantear las siguientes estrategias. Vamos con nivel alfabético. En nivel alfabético ya están todos los sonidos. Ojo, vamos a ver si están todos los sonidos, ¿ya? A ver, vamos a agrandar bastante para que no tengan ningún problema al visualizar y me sigan la dinámica. Muy bien, la señorita dibuja en la pizala. La sílaba la, ¿está completamente representada o no? ¿Qué me dice? Sí, sí, maestra, están todos los sonidos. Sílaba C de señorita, la sílaba C, ¿está representada o no? No, no faltan mini. Ah, mira, yo veo ahí como una especie de C y una I, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a aclarar, ¿ah? Muy bien. En el nivel alfabético puede haber errores de escritura, porque hay muchas grafías en español que representan el mismo sonido. El nivel donde ya no hay error, incluso eso no se termina de desarrollar por completo en primaria. El nivel más alto, por encima del nivel alfabético, donde no hay error, se llama nivel ortográfico. Pero en educación inicial, nosotros apuntamos a que desarrollen el nivel alfabético. Y en este nivel alfabético, vamos a ver que si por lo menos hay una letra, una grafía que represente un sonido, esto se va a tomar para el criterio de todos los sonidos. Entonces acá hay una especie de C, una I, no importa, están representados los dos sonidos de la sílaba. ¿Qué pasa con ño? Algo más raro, ¿no? Porque aparece cho. Si chorita dice acá, en cambio acá abajo la escritura que debió de ser es señorita. Pero la consonante está representada. Mal, pero está representada. Sería entonces nivel alfabético todavía. Y la O también está representada. ¿Qué pasa con ri y con ta, maestra? ¿Qué pasa con ri y con ta? ¿Están todos los sonidos o no? ¿Qué dice, qué observa? Están juntos. Ah, están todos o no. Si faltase alguno, si faltase algún sonido, ya bajaría. Ya no sería nivel alfabético, sería nivel silábico alfabético. Vamos ahora con dibuja, vamos con dibuja. A ver, di, si está representado todo. Buu. Ahora, acá dice ja y acá dice ga. Pero esto cuenta o no cuenta para poder establecer nivel alfabético. Cuenta o no cuenta, después lo que he dicho. Sí, cuenta o no cuenta. Sí, cuenta, sí cuenta. Vuelvo a repetir, en nivel alfabético puede haber errores. Donde ustedes quieren perfección, eso sería el nivel ortográfico. Pero en nivel alfabético, en inicial, con tal que estén representados los sonidos, con una grafía, no importa, incorrecta, pero por lo menos ahí hay un intento. Muy bien. Dibuja en la pizarra, en la... Ah, profesor, pero mira, acá vemos que no está la consonante L. Sí, pero vamos viendo que es muy común que haya esta serie de reducciones o contracciones en la escritura. Entonces, por uno solo, a pesar que están todos, por uno solo, sigue siendo alfabético. No hay ningún problema. Ahora vamos viendo lo siguiente. En pizarra también sucede algo raro, ¿no? Pizarra es con Z, pero acá al niño le pito con S. Pero como está representado la consonante y la vocal, todos los sonidos de la sílaba, sigue siendo alfabético. Muy bien. La maestra Margarita Falasio me sigue por el chat. Muy bien, maestra Margarita. Y acá en sílaba ra, igual. Por lo menos vemos que está representado en la vibrante múltiple con la R, ¿no? Con la E. Entonces, todo esto es alfabético. Y si no hubiese ningún error, podría llegar a nivel ortográfico. Pero bueno, eso hasta en primaria todavía no queda. Muy bien. Entonces vamos viendo el truco. Nivel presilábico, no hay correspondencia de sonidos. Nivel silábico, un sonido de la sílaba. Nivel silábico alfabético, algunos sonidos de la sílaba. Y nivel alfabético, todos los sonidos de las sílabas. De todas las sílabas de la palabra o expresión que ha querido escribir o expresar. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos viendo cuáles son los truquitos. Vamos con los truquitos de una vez antes. Es decir, la de la taxística. ¿Cómo hacemos efectivamente la apropiación de la escritura en los niños? Pero según los lineamientos del Ministerio de Educación. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con actividades que estimulen y muestren la necesidad del niño de expresarse, ¿no? Puede expresarse de forma oral, ¿sí? De forma oral. Y luego, ya luego, se va a expresar por escrito, ¿ya? También es adecuado preguntarles si les gustó la actividad y por qué. Vamos a dar las actividades donde ellos escriban libremente. Y vamos a preguntarles, ¿qué es lo que escribió? Con esta preguntita, ellos van a reflexionar. Les vamos a preguntar, ¿qué es lo que escribió? Y después, vamos a mostrarles textos, de una u otra manera, para que ellos lo puedan compartir. ¿Ya? Para que lo puedan compartir. Comparar, comparar su escrito con un nuevo texto. Palabra clave en las casuísticas que vamos a encontrar, ya sea nombramiento, ya sea ascenso. Ya sean preguntas del 2015, del 2021. La clásica, el brujito para inicial es, bueno, inicial y también para primaria, en los primeros grados, es comparar, comparar su escrito. Así, ¿vamos viendo? Vamos viendo. Y vamos a descartar las alternativas. Vamos al... Quiero descartar. Ahí está el tachado. Descartamos. Cuando vean actividad de transcribir, se descarta. Cuando vean seguir trazos, se descarta. Cuando vean repasar líneas punteadas, se descarta. Y cuando vemos completar espacios en blanco, también se descarta. ¿Ya? Recuerden que la escritura también va en el marco del enfoque comunicativo. Y debe ser más para comunicar o expresar las emociones de los que sientan los niños. Y no solamente para actividades motrices. ¿Sí? Listo. Ahora sí, vamos entonces para la casística. Y luego ahí vamos retroalimentando y van a ver si es que estos trucos funcionan o no. A ver. Ya está. Página 18. Ya estamos en Escribe Textos. En el aula de cinco años, la docente y los niños planean preparar juntos una ensalada de frutas. Uy, qué rico, un mini chef de ensalada de frutas. Para esto, conversan sobre la receta. Determinan los ingredientes y utensilios necesarios. Y qué podría traer cada uno al día siguiente. Bueno, entonces la docente plantea a los niños. ¿Qué haremos para comunicar a todo esto a nuestros padres, a papás y mamás? Los niños proponen hacer una nota. Oye, mira, ellos proponen. ¿Y qué van a hacer? Una nota. ¿Para qué? Para comunicar a los papás, ¿no? A los papitos. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para trabajar con sus estudiantes de la producción del texto? Por si acaso también, por si acaso vamos a mostrarles cómo es la retroalimentación. Y las maestras que tienen tiempito, pero no se preocupen, siempre estamos nivelando. ¿Cómo debe ser la retroalimentación a los niños? ¿Cómo debe ser? ¿Qué tipo de retroalimentación? ¿Descriptiva o por descubrimiento? Por descubrimiento. Por descubrimiento. Muy bien. Por descubrimiento, también llamada reflexiva. Y la descriptiva se tacha, se elimina. La retroalimentación descriptiva tiene verbitos como explicar, mencionar, señalar. Acciones que hace el docente, le dan la respuesta o le dan el procedimiento al niño. Y nos dan pie a que el niño de forma autónoma pueda llegar a la respuesta. En cambio, la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva, sí permite que el niño reflexione. ¿Cuáles son los verbitos clásicos para una retroalimentación por descubrimiento o reflexiva? Orientar, guiar, trabajar junto con ellos. Y otra acción mediante pregunta. Y otra acción mediante pregunta. Muy bien. Ahora sí. Volvemos a la casuística en Word. Y hasta ahora sí. Vamos. Van eliminando y me van diciendo su respuesta correcta. Se va la... Su maestra, qué rápida. ¿Sabes por qué? Porque vas a elaborar una consultita. Ya hemos visto también esto en casuística. Nivelación de casuística de la siguiente semanita. En elaborar, explicar, escribir, preguntar. ¿Quién es la persona que hace la acción de los infinitivos? ¿Quién es la persona que hace la acción de los infinitivos? El docente está ahí. El docente. Y el docente va a elaborar la nota. O sea, tú ya hiciste la nota ya. Encima las fotocopias. Y lo único que van a hacer los niños, ¿qué es? Completar dibujarlo. Eso sería retroalimentación descriptiva. Y no estás promoviendo el enfoque comunicativo. No estás promoviendo la autonomía del niño en la escritura. Se va la... Con razón, le eliminó rápido, maestra. Muy bien. Ya eliminamos la alternativa A. También se elimina la B. Escribe una nota sencilla y leemos en voz alta. Uy, entonces tú también le escribes la nota. Ya lo estás haciendo tú, maestra. Solamente se los lees en voz alta. ¿Y qué es lo que van a hacer los niños? Van a completar dibujando como arriba. Solo la van a decorar una nota con grafía. Escribe su nombre, ¿no? Lo que ha escrito su nombre, van a decorar. Pero los niños no han participado en la reflexión de cómo van a escribir esto o qué elementos van a tener en cuenta. Ya, se va la A, se va la B, maestra. Bien, he eliminado la A y la B. Vamos. Se va la D, para mí. Se va la B, muy bien. Ahí ya, se va la... Escuché, soy sola. Se va la D. Ah, de dedo, de dedo, de dedo. Sí, el dedo se va. ¿Por qué se va el dedo? Porque la maestra le va a explicar a los niños las partes que tienen la nota. Muchos maestros que nos observan por primera vez dirían, ¿no? Profesor, pero eso yo hago en clase y me funciona. Mis niños terminan los cinco anitos escribiendo, leyendo. Sí, maestra, le puede funcionar, pero recuerden que para el ministerio, y sobre todo en sus casuísticas, ellos tienen una forma de pensar. Y cada vez que explicar, cada vez que la maestra explica, da la respuesta, pues esto es retroalimentación descriptiva. Y por más que te funcione, tú tienes que marcar la opción más adecuada según el mismo ministerio. Entonces, acá se va la D porque les explica. Y en la segunda parte, ¿está bien o está mal? Porque acá hay un luego, hay una segunda parte en la casuística. También está hablando. También está hablando. También está hablando. Escribir una nota sencilla y transcribir, maestra. Uy, la palabra prohibida. Escribir el texto, sí. Ah, no. Eliminamos la D. Con razón la eliminó rápido. ¿Y cuál es la respuesta? ¡Qué de bueno! Porque le está preguntando a alguien, preguntar a los niños. Está preguntando. Está preguntando, ¿no? ¿A quién le vamos a escribir? Ah, en este caso es el destinatario. ¿Qué estamos pidiendo? Y vamos a hablar del tema, ¿no? ¿Quiénes estamos escribiendo? Ah, se identifican como autores. Bien. Y escribir lo que los niños dictan. Profesor, pero acá la maestra es la que escribe, no los niños. Pero los niños están. Los niños dictan. Los niños dictan. Muy bien, con Tony Gallito, ¿la respuesta cuál es? Sí. La sé. Ojo, esta pregunta, porque recuerden que tenemos todos los padernillos, ¿ah? Recuerden que hemos dicho, ya hemos publicado en internet, en el trial, y dentro de los comentarios y descripción de un video que voy a mostrar al final, nombramiento 2015 y ya está. Y ojo, esta pregunta 65 del nombramiento 2015 inicial, se repitió como pregunta 63 en el nombramiento 2017. ¿Dos veces saben esta pregunta? Interesante. Ah, vamos viendo, vamos viendo. La docente y los niños del aula de 5 años han realizado el proyecto de investigación ¿Por qué no se enferma a tomar agua sin hervir? Y al término del proyecto, los niños acordaron hacer una nota para las mamás y papás del aula para concientizarlos sobre lo que han aprendido. Los niños dictaron el siguiente texto de la docente. Papá y mamá. El agua del caño se debe oler la barriga. La mamá tiene que cocinar el agua. Los microbios entran a la barriga. El agua sale del caño. El agua no se toma. Vamos a resaltar lo escrito por las mismas, ¿no? Para poder enviarlo a los padres de familia, el texto debe pasar a la etapa de revisión. Hay que revisar el texto. ¿Cuál de las acciones es más pertinente para este fin? Vamos a revisar. Ojo, ya saben qué tipo de retroalimentación se va. Vamos con pausa, no hay que morir. Lean con tiempito, lean con tiempito. Nadie nos apura, nadie nos apura. Vamos a darle un minutito para que pueda mirar. Gracias. 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 ¿Qué pasa con la A? Tenemos, la eliminamos. ¿Qué será? ¿Qué será? Gracias. Gracias. La A se elimina o se mantiene? ¿Qué pasa con la A? A ver entonces. La B. Vamos a ver. La A la eliminan. Vamos a ver qué pasa con la A. Ya vamos a ver qué pasa con la A. Dice acá. Que tú le vas a leer el dictado varias veces. Para que ellos se den cuenta de los errores. Ah, mira. Pero se van a dar cuenta. Porque tú le vas a dictar varias veces. No porque ellos se hayan reflexionado. Y vas a leer en voz alta. Pero solamente para que escuchen las respuestas. Para que solamente puedan escuchar las mejoras. Ya eliminamos la A. ¿Qué pasa con la B? La B la mantenemos? Sí, la B la eliminó. Ah, ¿por qué? ¿Quién va a agregar conectores? Por eso la importancia es saber quién es el sujeto que hace las acciones. ¿Quién va a agregar los conectores entre las oraciones? ¿El alumno o la maestra? ¿Los niños o la maestra? El docente. El docente. ¿Por qué? Porque es la maestra la que está agregando los conectores. Y encima les va a explicar. Aplicar, sí. Se va a la B. Vamos, nos quedan la C y la D. A la D. La D. La D me dicen, la D. La D es la respuesta, ¿no? O la D se va. Se va, se va. Lo eliminan. Se va. ¿Por qué? Decirles cómo podrían entenderse mejor. Uy, ya le estás diciendo, maestra. Le estás diciendo. Escribir, dice. Escribir el texto. Claro. Reescribir. Uy, uy, uy. Reescribir. Reescribir, transcribir. Uy. ¿Y la C por qué sí, ah? La C por qué sí. ¿Qué pasa con la C? ¿Qué es la C? Preguntando. Uy, preguntando. Y preguntando. ¿Qué se logra? ¿Qué tipo de retroalimentación se logra preguntando? ¿La retroalimentación? Reflexiva. Reflexiva. Muy bien. ¿Qué palabras se repiten y si les falta algo? O sea, tú le vas a preguntar eso. Uy, mira. Uy, no, maestra. Eliminamos la C porque dice corregirla. Ah, pero hay algo que mejora. Con los aportes de todos los niños. Exacto. Muy bien, con los aportes de todos. Muy bien. ¿La respuesta cuál es entonces? Así. Así. Bien, ¿ah? No caen, ¿ah? Nombramiento 2015 estuvo fácil. Vamos con una variada para que los maestros no me digan. Profesor, solamente hace ejercicios de nombramiento. Un momentito. Yo agrupo todas las preguntas según afinidad. Y vamos ahora a una con Ascenso 2018. Inicial. Después de visitar el mercado, la docente y los niños en el aula de 5 años, acuerdan realizar el proyecto Vamos al Mercado. Y deciden que este contará compuestos de verduras, abarrotes, ropa y venta de jugos. Para ello, los niños recolectan materiales reciclables tales como botellas de refresco, aceite, latas de leche y empaques de productos como detergentes, sideos, galletas. Asimismo, modelan en arcilla, frutas y verduras para la venta de jugos y verduras. Además, recolectan objetos de los sectores del aula para armar la juguería y prendas del sector de dramatizaciones para la venta de ropa. De otro lado, para completar los insumos, elaboran monedas de papel. Los niños en el puesto de jugos han decidido que este se llamará jugos ricos. La docente les ha propuesto elaborar un cartel con el nombre elegido y ha previsto acompañarlos en ese proceso. Ah, mira, quiere elaborar un cartel y los va a acompañar. Uy, qué bonito. Con la intención de favorecer la aprobación del sistema de escritura, ¿qué acción es pertinente para dicho propósito? A ver, tengan cuidado con la retroalimentación. Gracias. Gracias. ¿Se va la A? Se va la A, me dice muy bien. Se va la A. ¿Por qué se va la A? Porque dice pedirles que transcriba también, presentar una tarjeta con textos. Ah, transcribir. Bien, maestra. Bien, transcribir. Chau, chau. Vamos, queda la B y la C. Se va la C. Uy, entonces la B la mantienes. ¿Y por qué viniste la C? ¿Qué de malo tiene la C? Porque dice luego pedirles que lean las letras con plumones, decoren el cartel creativamente. Ah, solamente van a delinear las letras, ¿no? Como seguir los trazos punteados y solamente decorar. ¿Y por qué si es la B? ¿Qué de bueno tiene la B? A ver, vamos, ¿qué de bueno tiene la B? Porque también dice decirles que escriban, ¿no? Porque está diciendo esto medio, o sea, como estaría preguntándole a los niños. Ah, muy bien. Los mismos niños son los que van a escribir, ¿ah? Comparen la palabra mágica. Ya van a ver qué tan recurrente es esta palabra o este truco en todos los exámenes, ¿ah? Ascenso 2018 inicial. Escriban jugos ricos y lo comparen. 29 B. 25. A pedido de los niños, en el doble de cinco años, van a realizar el proyecto Preparamos yogur casero. En ese marco, la docente les presenta el siguiente texto. Yogur casero. ¿Qué tipo de texto es? A ver, maestras, a ver, previos. ¿Qué tipo de texto es? Muy bien, maestro Júber Alarcón, comparar. Recuerden que estas estrategias iniciales también sirven para los primeros grados de primaria. Muy bien. Saludos, maestro Júber. Ya, vamos. ¿Qué tipo de texto es este? ¿Qué está acá? Descriptivo. Es instructivo, ¿no? Instructivo. El título es yogur casero y sus elementos son ingredientes y elaboración. Vamos viendo acá. ¡Uy! Pregunta de Ascenso 2019. Muy bien. Para que no me digan, profesor, usted no va a variar los ejercicios. En la pregunta 25 de la Ascenso 2019 inicial. Recuerden que los exámenes de ascenso y nombramiento de 2018 en adelante están en la página web del Ministerio. En la última etapa del proyecto, los niños quieren contar a sus familiares todo lo que aprendieron sobre la preparación del yogur. Así, acuerdan invitarlos al aula y para ello escribirán notas de invitación. La docente busca aprovechar esta situación para favorecer que los niños continúen apropiándose del sistema de escritura. ¿Cuáles de las siguientes acciones contribuyen más a ese propósito? A ver... Se va la A porque dice que escriban en los espacios blancos. Ah, muy bien. Se va la A, ¿no? Ya está. Vamos bien. Entonces, ¿por qué solamente van a escribir en los espacios, no? En los espacios que están en blanco. Bien, maestra. Ya saben los trucos, ya saben las expresiones. Bien, me da mucho gusto. Vamos, eliminámosla. La B la mantienen y la C se va, pero ¿por qué eliminan la C? ¿Qué ha pasado con la C? Preguntan que si quisieran escribir la nota. Transcriban, van a transcribir. Se están dando cuenta que se está cumpliendo lo que yo les puse acá. Transcribir se va, completar el espacio blanco se va. Acá está la diapositiva y los truquitos. Yo no voy haciendo demasiada teoría. Yo solamente te doy la teoría necesaria y luego hacemos trucos. Vamos, ¿qué de bueno tiene la B? ¿Qué de bueno tiene la B? Pedirles en grupos. Lo bueno está preguntarles a los niños. Ah, muy bien. Ellos van a compartir y escribir. Y de remate, algo mucho mejor. Preguntarles. ¿No? Muy bien. ¿Qué pusieron en la nota? Ya está, ¿no? Y luego escribir. Preguntarles también, ¿no? Preguntarles. ¿Por qué? Porque con las preguntas se forma la retroalimentación. Retroalimentación. ¿Qué tipo de retroalimentación? Retroalimentación. Bueno, en la B es de reflexiva. Reflexiva. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Vamos observando. Cinco y seis. Los niños de cinco años han realizado un trabajo grupal. Ahora están escribiendo sus nombres en tarjetas para colocarlos en el trabajo. Mientras la docente recorre el aula, observa que Laurence escribe Laura en su tarjeta en lugar de escribir su nombre. Entonces se acerca a conversar con la niña. Este es el diálogo que se produce a continuación. Laurence, abrió que has escrito tu nombre. ¿Puedes leer tu tarjeta? Sí. Acá dice Laure. ¿Y cómo termina Laure? Laure. Laure. O sea que Laure tiene la E de Elena. ¿Te acuerdas cómo se escribe Elena? Te lo escribo. Mira. Ahora observa lo que escribiste en tu tarjeta. Allí está la E de Elena. Ojo. Acá está. Dice la palabra compara. La niña compara su tarjeta con el texto que le presenta la docente. Palabra clave. Comparar. Mi tarjeta no tiene la E. Ajá. A ver. Lee de nuevo lo que escribiste. La Laura. Esta es la A. Claro. Allí dice la Laura. Entonces, ¿qué le falta a tu tarjeta para que diga tu nombre? Esta. Le falta la E de Elena. Ajá. Oigan, maestras. ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿Qué proceso hubo al final? Retroalimentación, conflicto cognitivo, saberes previos. ¿Qué proceso hubo al final? A ver si están atentos, atentas. Listo. Muy bien. Muy bien. A ver. Vamos viendo. Entonces, sí. Acá hay retroalimentación o también llamado andamiaje. ¿Ya? Andamiaje. Muy bien. Ahora sí. Vamos observando. Muy bien. ¿Qué acción está realizando principalmente la docente? Uy, me adelanté la acción. A ver. ¿Se va la C? Al final, al final de todo, no hay... Uy, ¿qué es transferencia aprendizaje? Según Robert Gagné, la transferencia aprendizaje es cuando nosotros ya hemos aprendido y aplicamos esto aprendido a otro contexto. Este es transferencia. Este es transferencia, transferencia. Muy bien. No hay transferencia acá porque recién ha descubierto. No está identificando otros nombres. Saberes previos o andamiaje, más que saberes previos lo que está haciendo la maestra de finalidad de andamiaje o también llamado a retroalimentación. Van a ver que en el ascenso de 2021 ya no aparece andamiaje, aparece retroalimentación. Y recuerden que andamiaje... Maestro, una pregunta. ¿Cómo me doy cuenta si es andamiaje? Yo podría decir, digamos, si es a saberes previos. Claro, a ver, mira, buena pregunta. Vamos a retroceder. Acá está andamiaje. Todavía no lo hacemos en... Todavía no lo hacemos en conocimientos pedagógicos. Estamos en los primeros temas todavía. Andamiaje es cuando el mismo estudiante, con tantas preguntas del docente, dice, ¡Ah, aumentar! Tengo que montar los manzanas. Cuando ven que el niño mismo llega a la respuesta, este es andamiaje, ¿ya? Y el andamiaje o retroalimentación siempre sucede... Cuando el niño se da cuenta. ¡Ah! ¡Ah, aumentar! Mira, este es acá, ¿no? Vamos a compararlo acá. Claro, ayer dice Laura, ¿no? Claro, esta, ¿no? ¿Te das cuenta de las expresiones? Cuando la misma niña se da cuenta, esta, le falta la E. Esa muestra de que el niño ya se lo puede. Ajá, ¿se percató? Eso es andamiaje. Pero recuerda, para que no te confundas, maestra, el andamiaje es igual que retroalimentación. Igual, en los protocolos de Rebeca Nijovic, uno se llama ofrecer andamiaje. Pero ofrecer andamiaje está dentro de todo el proceso de retroalimentación. Por eso ya, desde el 2021, en el examen de ascenso 2021, no tenemos el denombramiento porque no se puede por proceso judicial, en vez de andamiaje ya reemplazaron las alternativas y dice retroalimentación. ¿Sí? Andamiaje es igual a retroalimentación. Y es cuando el niño mismo se da cuenta de la respuesta o del procedimiento correcto. ¿Sí, maestra? Y si viene en la pregunta de retroalimentación y andamiaje y... No, no, a ver, no, 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 no existe. No es que siempre hemos visto todas las casísticas de los exámenes. Retroalimentación, ¿cuál es la palabra más exacta para recomendar? Ah, ya, es que dentro de retroalimentación hay varios pasos. Por ejemplo, en Rebeca Nijovic es ofrecer preguntas, ofrecer andamiaje, después de escribir, y nos vamos a dar cuenta que andamiaje es sinónimo de retroalimentación. Ya vamos a ver una preguntita de ascenso 2021, ahí se va a dar cuenta. No pueden coexistir, no pueden estar en una sola andamiaje versus retroalimentación. Si sucede eso, no es una pregunta de ascenso o nombramiento. Recuerden que solamente resolvemos puros ejercicios de nombramiento de ascenso. Incluso con su código, acá está. Entonces, no, no, lo reemplaza, maestra, lo reemplaza. En vez de andamiaje, aparece retroalimentación. ¿Sí? Bien, maestra, gracias. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Por eso también me piden, si quieren me piden por el WhatsApp de especialidad, tenemos WhatsApp de especialidad, me piden, por favor, profesor, puede compartir en el WhatsApp los exámenes de nombramiento anteriores o de ascenso anteriores, y ahí van a comparar. Muy bien, pregunta de nombramiento 2017. Recuerden que el nombramiento 2015-2017 no está, no está en Internet. Desde el inicio del año escolar, la docente del aula de cinco años ha colocado un cartel de asistencia con tarjetas con los nombres de todos los niños del aula para que se registren diariamente el día de hoy. La docente observa que uno de los niños, Alejandro, ha escrito su nombre en su trabajo de la siguiente manera. A-E-A-O. Ha escrito las vocales de su nombre, Alejandro. Ante esta situación, la docente decide intervenir con el propósito de que Alejandro avance en la apropiación de la escritura. ¿Cuál es la acción docente pertinente para dicho propósito? A ver, con cuidado, con cuidado. Se va la D. Se va la D, me dicen. Uy, un saltazo, se hasta la D. ¿Ya? Muy bien, maestra. ¿Por qué se saltó hasta la D? ¿De algo malo? Y recordar cómo se escribe. Ah, ya, B o D. Dedo, dedo. Dedo, dedo, dedo. Ah, ya, ya, ya. A ver, dice que va a buscar la tarjeta del cartel de asistencia con su nombre. Solamente va a repasar varias veces con su dedo por encima las letras, nada más. Uy, 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 es como solamente repasar. Entonces, esta alternativa, vamos viendo, se va, ya está, se va la D, tenemos la A, B y C. También se va la C porque dice, vamos a pronunciar cada vocal. Esto de pronunciar, hacer énfasis en cada vocal y consonante, no va acorde al enfoque comunicativo. Y solamente va a completar nada más. Uy, 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 va a completar nada más. Ya, vamos. Se eliminó la C. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda, la A y la B? También se va la B. También se va la B. ¿Por qué se va la B? Escribir consonantes que faltan. Ajá, y solamente va a completar nada más. No solamente va a completar. ¿Y qué de bueno, qué de bueno tiene la A? ¿Qué de bueno tiene la A? A ver. Hay que preguntar qué diferencia observas, o sea, las diferencias. Muy bien. Se va a preguntarle, y esto es bueno. Pero hay una palabra que nos importa mucho. Iremos bien. Comparar. Comparar. Se ha escrito muy bien. ¿Se han dado cuenta? Nombramiento 2017, nombramiento 2015, ya está comparar. Ascenso 2019, ascenso 2021, también está comparar. Se mantiene esa estrategia, ese truquito. La respuesta de alternativa A, 87, la OSA tiene como propósito favorecer la apropiación del sistema de escritura en Zayda. Apropiación del sistema de escritura. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? A ver. Se va a la C. Se va a la C. Se va a contornear con bolitas de papel, nada más. No va a escribir. Muy bien. Se va a la C. Se va a atornar con bolitas de papel. Nada más. No va a escribir. O no se aproxima al sistema de escritura. Adornar con bolitas de papel. Bolitas de papel. Nada más eso va a ser. La A se va. La A se va. Muy bien. ¿Por qué se va la A? Repasa las letras. Ah, muy bien. Repasa las letras nada más. Va a repasarlas. Añadir dibujos de lombrices. Solamente va a repasarlas. Está reproporcionando cada uno. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál será la respuesta? Ah, mira. El mismo niño va a ubicar su nombre. El mismo niño. O sea, lo que va a hacer la maestra es pedirle. Pero el que va a ubicar su nombre es el niño. Ojo. Y además, ¿qué va a hacer? Hay una palabra mágica. La palabra importante para aproximación a la escritura. Propensión de la escritura. ¿Cuál es? ¿Cómo va? ¿Lo va? Comparar. 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 ¿Qué diferencia? Mira, nombramiento 2019 y se mantiene lo de comparar. ¿Se han dado cuenta o no? Mira, 2017, comparar. 2019, comparar. Uy, encontramos el truco. Encontramos el truco. Ascenso 2019. Los niños y la docente han investigado acerca de los beneficios que brindan las nombrices a las plantas. Luego acuerdan el abuelo de carteles con mensajes para el cuidado de estos animales. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para favorecer la apropiación del sistema de escritura? A ver, de nuevo, apropiación del sistema de escritura. Se va a la B, escribir en la pizarra el mensaje. Ah. Luego entregar las letras de papel y goma para que armen con el mensaje. Solamente van armando nomás, ¿no? Armando nada más. Uy, uy, uy. Entonces se va la B, ¿ah? Se va la A también, maestro. Ah, también se va la A. ¿Por qué se va la A? Porque la misma maestra va a proporcionar a cada grupo los mensajes. Uy, uy, bien, maestra. Ya, proporcionar. ¿Quién hace la acción? La maestra. Y le va a dar el mensaje. Solamente van a pegarlo nomás los niños, ¿no? Muy bien, ¿ah? Y qué de bueno, qué de bueno tienen hacer. Preguntarles, ¿qué dice invitarlos a compartir su mensaje? ¿Se han dado cuenta el truquito? Que cuando se les pregunta, ¿es candidata a respuesta correcta? ¿Sí o no? Ah, mira, ya tienen el truco. ¿Por qué? Porque solamente hemos resuelto puros exámenes, ¿de qué? De nombramiento y ascenso sobre este tema. Así solito sale el truco, ¿ya? Ah, pero aplícalo a esas preguntas que están en internet. Banco de preguntas en Word. Mil casísticas. Diez mil casísticas en Word. No te sale porque no son del ministerio. Ni siquiera sabes de dónde viene el nombramiento, ascenso. Ni siquiera sabes el código. Muy bien, a ver, vamos viendo. ¿Cuál de las siguientes acciones favorece la apropiación del sistema de escritura en los niños? A ver. Ah, ya, es cortito. Acá viene otro ejercicio. Uy, si viene ascenso 2021. El más reciente. Ya vamos con este último nombramiento. A ver. Se va la C porque dice transcriba a sus cuadernos. Uy, la palabra prohibida en apropiación del sistema de escritura. ¿Cuál es la palabra prohibida? Transcribir. Transcriba. Se va la C. Muy bien, ¿ah? La A también se va, maestro. Muy bien. ¿Por qué se va la A? ¿Por qué se va la A? Repasen con plumón, dicen. Sí. Uy, se han dado cuenta que las preguntas son repetitivas. ¿Sabes por qué son repetitivas? Porque vienen del banco de preguntas del ministerio. Y cuando tú repasas solamente de las preguntas anteriores de los exámenes, de ahí nomás toma la comisión, le modifica el guito y ya tiene un nuevo examen. Vamos, qué de bueno tiene la B. Qué de bueno tiene la B. Uy, quedamos en shock. Qué de bueno tiene la B. A ver. Ahí dice, escriban su nombre, pero a su manera, ¿no? Ah, una consultita. Muy buena, maestra. No se desconecten. Si escriben su nombre en la lista, ¿no? Y al costado del nombre del libro, ¿qué van a hacer? Van a... Comparar. Comparar. Profesor, en la B no dice comparar, por eso es que yo no estaba seguro si era la B. Pero ya te das cuenta que de forma implícita, de forma inferencial, aparece comparar. Profesor, usted no había dicho eso. Si lo dije, ¿qué dice acá? Mira, que puedan, a ver, colocar debajo o colocar cerca de sus mensajes. ¿Para qué? ¿Para qué, loco? Es que es un escrito como el otro escrito. Ah, sí estaba, pues sí estaba el truco, ¿ves? La respuesta de la alternativa B. Bueno, vamos a ver, ojo, a una consultita, una preguntita nomás, breve. ¿Cómo reconocen los códigos de los exámenes? Mira, yo también ya tengo este truco. Primero, la N, ¿qué te indica? Si es un código de examen. La N, ¿qué te indica? Que es una pregunta de... Nombramiento. Y la letrita A, ¿qué te indica en el código? Ascenso. Ascenso. ¿Y sabes cuál es el código siguiente para inicial? Inicial es 01. Primaria es 03. Y secundaria. Secundaria, dependiendo de qué especialidad, ¿no? Comunicación suele ser el 13 o a veces el 10. Pero así van a reconocer si una pregunta es o no de ascenso o nombramiento. ¿Ya? Esta preguntita es de ascenso inicial 2021. Es la pregunta 06 o la pregunta 6 en la forma tipo A. Muy bien. Los niños de 5 años... Usted, más bien, gracias a usted porque al menos nos hace reconocer si es nombramiento o ascenso. Pero en cambio otros académicos no te dicen eso. Simplemente presentan las casuísticas de este. Puede ser de nombramiento, pero no te dicen esto. O a veces son inventadas, maestra, peor. No te has identificado, no te hace diferencia. El truquito, maestra, y muy bien, gracias por su palabra. El truquito funciona cuando es preguntas de ministerio. Pero si son preguntas de otros capacitadores, no te funciona porque ellos mismos lo han creado. Así hacen tiempo y hora. ¿Ya? Listo. Capacitadores, por eso no te presentan. Te presentan, pero este casuístico es de nombramiento. Este casuístico no te dice simplemente te presenta una casuística, pero de nombramiento. Bueno, tampoco no te hace reflexionar cuál es el truco. Ah, muy bien, muy bien. Muy perfecto, ya está. Ahora sí, ya con esa confianza, yo supongo que ustedes van a hacer ascenso a 2021, porque este estuvo difícil, apendicéme el año pasado. Mira. Sí, me he dado cuenta bastante, sí, me he dado cuenta. Sí, sí, sí. Desde el año pasado. Sí, pues. Los niños sin cuáles están organizando una pollería en el aula y han decidido que esta se llamará pollito rico. Ahora le piden a la docente que les ayude a escribir un cartel con el nombre de la pollería. En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para favorecer la apropiación del sistema de escritura en los niños? Muy bien. A ver, con calma, con pausa, es, no, es ascenso a 2021, no es tan fácil. La C se va, maestro. Se va a la A. Se va a la C, wow, de frente, se va a encontrar la C. ¿Qué de malo han visto en la C, ah? Porque dice que la maestra le va a mostrar la abecedaria a los niños y van a ser. Uy, así como identifican sonidos, solamente acá van a identificar letras sueltas, ¿sí o no? Sí. Ah, ya. Se va a la A porque dice pedirles y recorten las letras que deseen. Le está pidiendo que... Y solamente van a recortar, y recortar no letras se aproximan al sistema de escritura, apropiación, no, A. Se va a la A con razón. ¿Qué de bueno hay en la B? ¿Qué de bueno hay en la B? Es que le están, le están comparando con el cartel. Ah. Como empieza, como... Muy... Van a comparar, perfecto, ¿no? En forma, en forma implícita. Ya lo han deducido, se nos ya hasta. Y mira, va a escribir el cartel. Uy, la maestra escribe el cartel y dice, ¿está mal? No. Pero dice, junto con los... Niños. Niños. Ojo, ese junto con los niños, también lo hemos visto acá. Vamos a regresar a retroalimentación. Cuando es junto con ellos, junto con los niños, eso sí es retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. Ojo, ya está. ¿La respuesta cuál es? ¿La alternativa? De... Muy bien. Trece. Vamos con la trece. Este es de... Ascenso 2021. Uy, otro, Ascenso 2021. Los niños del aula de cinco años están registrando en el cartel de responsabilidades usando tarjetas con sus nombres. En el aula están matriculados Manuel y Manuela. Y cuando le toca registrarse a Manuel, este coge la tarjeta de Manuela y rápidamente la coloca en el cartel de responsabilidades. Al percatarse de este hecho, la docente interviene. En esta situación, ¿qué acción es más pertinente que realice la docente para continuar favoreciendo la apropiación del sistema de escritura en Manuel? Con cuidado, esta pregunta ha hecho caer a muchas maestras en Ascenso 2021. A ver. Se va a la C porque dice, está, le presenta ya escrito con M, Manuel. Uy, solamente va a completar nomás. Y eso de completar no. No, no, no. Muy bien, se va a la C. También se va a la B porque le está haciendo con Manuel y no Manuel. Ah. Bueno, Manuel y eso. O sea que se va, se va también la B, ¿no? Se va a la B para mí. Ya está. Ojo, mira, la B, la B, dice, le está dando la respuesta, ¿no? Que colocó en el cartel, dice Manuel y no Manuela. Hasta ahí sería retroalimentación elemental. Hasta ahí. Y luego le dice, entregarle la tarjeta con su nombre y decirle que la observe. Ya cuando vienen las indicaciones, la maestra es retroalimentación descriptiva. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Lo que va a hacer es transcribir. Ya está. Tú le estás pidiendo que repita esta acción hasta escribir. Ajá, de forma mecánica. Muy bien, ¿ah? Y en la A, ¿qué de bueno tiene la A? A ver. Mediante preguntas, ¿no? Preguntas. La típica para retroalimentación correspondiente. Comparada. Muy bien. Y la B le va a preguntar, ¿cómo puede haber preguntas indirectas? ¿Cómo termina su nombre? ¿Cómo termina el nombre escrito de la tarjeta que eligió? Acá hay preguntas, ¿ah? Sin necesidad de signos. Esto se llama preguntas indirectas. Y hay una palabra clave, la palabra más importante. Comparar las dos tarjetas con los nombres. Se han dado cuenta, desde el nombramiento 2015 hasta el ascenso 2021, la estrategia comparar para apropiación del sistema de escritura funciona. Muy bien, ¿ah? Muy bien. No han caído con esa pregunta. Vamos con el 19. Carlos, de cinco años, está viendo la portada de un cuento que presenta la imagen de un perro de color negro acompañada del título El Perrito Negro. Cuando la docente le pregunta, ¿a qué está leyendo? El niño responde, perrito. Recorriendo con su dedo cada una de las palabras del título. En esta situación, ¿qué acción es pertinente para continuar favoreciendo la apropiación del sistema de escritura? Apropiación del sistema de escritura. A ver. Se va la A. Muy bien. ¿Por qué se va la A? Vamos, a ver. Cierra en un círculo. En un círculo. Solamente adivinar. Y encima adivinarnos a cuál es quién cerrar en un círculo. Se va la A. Muy bien, ¿ah? La B también. La B también, dice la maestra. ¿Por qué se va la B? La B también. ¿Qué de mano hay en la B? A ver. ¿Por qué tiene que ponerse a un título? Dice que le falta decir el color. Con sus indicaciones, ya le está dando la respuesta, ¿sí o no? Bueno, ¿y cómo se llama a esa retroalimentación cuando la maestra ya le da la respuesta? Esa retroalimentación, ¿cómo se llama? Descriptiva. 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 Y la descriptiva la tenemos que eliminar en las casísticas, ¿ah? En las casísticas del ministerio, la descriptiva se va. ¿Y la C es la respuesta? Sí, ¿pero por qué? ¿Por descarte? No. ¿Qué de bueno tienen que hacer? Porque el docente le está, realizan preguntas. Muy bien, la típica, la típica, la clásica de retroalimentación por descubrimiento. ¿Por qué es? Porque dice, no, ¿cómo te diste cuenta de qué es? Ah, muy bien, ¿ah? La respuesta alternativa es, wow, se han hecho las de Ascensio 2021, ahora regresamos a qué? A una antigüita, nombramiento 2015 inicial. Los niños del aula de cuatro años y la docente vean un parque cercano y allí observan diversas flores. Al retornar al aula, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente que realice la docente para favorecer el acercamiento de los niños a la escritura? A ver, ahora le llama acá en este tiempo, 2015, le llamaba acercamiento a los niños a la escritura. De una apropiación del sistema de escritura. A ver. ¿La B? La B. Para que coloreen. Uy, solamente para que coloreen y pasen con lápiz el nombre. Y la B se va, ¿no? Sí. Ya, la B se va. Colorear y repasar con el lápiz no está en el enfoque comunicativo. Vamos, queda la A, la C y la D de dedo. ¿También se va la C? También se va la C. ¿Por qué se va la C? Aplicar con signa. Con signa dice que una línea con una línea que repase. Pero va A, la C. ¿Dónde está la línea? Me repase. ¿Es la C o la D? A, la D, dedo, ¿no? Dedo. La D. Porque la C creo que es la más parecimiento. Exactamente. Con una línea el nombre. Van a delinear nomás el nombre. Se va la D de dedo. Y ahora sí. Queda la A y la C. Como tengo hipoacusia, estoy un poquito suertito. Vamos, la A y la C. La A también se va, maestro. Porque ahí le pide que transcriba en una hoja. Uy, profesor, pero ahí no dice transcribir. Pero si tú lees, deduces y te das cuenta que lo que está haciendo que es transcribir. Muy bien, maestra, se dio cuenta. ¿Y por qué sí es la C? ¿Por qué sí es la C? Ellos se den cuenta cómo ellos creen que se escribe. Muy bien, cómo ellos creen que se escribe. Muy bien. Y con esa pregunta van a poder darse cuenta, van a reflexionar. ¿La respuesta alternativa? Sí. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes acciones favorece que los niños se apropien del sistema de escritura? Acá ya en el 2019 ya aparece el nombre apropiación del sistema de escritura. A ver. Se va a la B. Porque dice que emite, propones que emite con los dedos. Uy, solamente van a imitar nada más, ¿no? Ya. ¿Y qué van a hacer en las hojas? Vamos a marcar de verde. Con verde nosotros vamos descartando. Solamente repasan con su dedo y dice, mira, uy, peor, ya se fue la B. Se va a la C, dice, propone en torno de la canción acompañado con un instrumento musical. Ah, entonces también, ¿ah? ¿Se va la A o la C? Creo que se va la A. La A se va. ¿Por qué dice B? Porque solamente se centran en qué? En la B. Ojalá. Y cuál sería la respuesta a la C, pero ¿por qué? Qué de bueno tiene la C, qué de bueno, qué resaltaríamos en la C. Ah, les están olvidando de mi teoría, pues. No es mi teoría. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es adecuado preguntarles si les gustó la actividad y por qué. Y este truco también funciona para varias casuísticas. O sea, siempre van a hacer actividades los niños, siempre van a hacer actividades y hay que preguntarles qué es lo que les gustó. Y aprovechen lo que les gustó para que después lo escriban. Puede ser primero en forma oral y luego en escritura. Entonces, ¿por qué es buena la C? Porque después de haber dibujado lo que han experimentado, van a escribir lo que les ha gustado de qué. La actividad y la actividad. Ah, pero como no es tan frecuente como el de comparar, se les olvida. Ya vamos a hacer más ejercicios así, ¿ya? Vamos a quedarnos unos minutos más. Vamos a resolver más ejercicios hasta que le encuentren el truco a este tipo, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes acciones es para favorecer que José continúe desarrollando su capacidad de representación? Mira, ahí está lo de José. Garabato, ¿no? Tres años tiene. Ya está. A ver, vamos. La A se va, maestro. La A se va. Muy bien, muy bien. ¿Por qué se va la A? Porque la misma maestra proporciona las fichas de trabajo con imágenes. Ya está, ¿no? Y encima están incompletos, ¿no? Solamente él va a indicar qué partes faltan nomás, ¿no? Muy bien, maestra. Se elimina la A. Muy bien, ¿ah? Está bien, se va la B. Ah. Queremos que él continúe con su capacidad de representación y tiene tres añitos, ¿ah? Así que vamos viendo la B y la C. A ver, con cuidadito la B y la C, a ver. Profesor, pero en las dos, en la B y la C dibujo. Sí, pero, pero, fíjate la última partecita. ¿La C se va, maestra? Muy bien, ya te diste cuenta. ¿Por qué eliminaste la C? Porque la maestra le brinda, este, distintas ideas para que enriquezca su dibujo. Estás restándole autónomo. Bien. Le estás quitando la creatividad, le estás restringiendo. A pesar que en las dos hay dibujos, sí, sí, en las dos hay dibujos, ah, por si acaso. Pero en la B vas a darle mayor libertad. ¿Sabes por qué le das mayor libertad? ¿Por qué? Porque tus actividades tienen juego libre, experiencias corporales, exploraciones materiales concretos. Y tú les propones que las dibuje. Pero él tiene para escoger todo eso. En cambio acá tú le das las ideas y defiende solamente, te centras en la lección de dibujar. ¿Cuál es la respuesta entonces, la alternativa? B. B. Muy bien. Vamos, vamos, nos quedamos más tiempo, ¿verdad? La docente del Abre de 5 años busca favorecer la apropiación del sistema de escritura en los niños. ¿Cuál de las siguientes acciones es perteniente para dicho propósito? A ver. Ya saben cómo retroalimentar. La A se va. La A se va. Muy bien, maestra. ¿Por qué se va la A? Transcriben. Uy, ya lo saben. Ya qué bonito. Como jugando sale. Ya muy bien. Transcribe. Se va la A. Sí, porque dicen los trazos. Ah, sube. Solamente los trazos. Ya ves, como jugando. Acá recuperan todo el tiempo que pueda tomar habilidades generales. En casuística, lo vamos a hacer rápido. ¿Y por qué si es la B? ¿Están haciendo preguntas? Preguntas. Muy bien. Si les gustó la actividad. Oigan, ¿pero se dan cuenta que eso está parecido a lo anterior? Sí. ¿Les gustó la actividad? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Ya. Esto sucede porque solamente están haciendo, solamente preguntas de exámenes. ¿Te das cuenta? Por eso el énfasis. Y por eso yo me amargo, me molesto. Cuando los docentes imprimen o hacen caso, son mil casuísticas en Word. Diez mil casuísticas en Word. Cuando terminemos el siguiente ejercicio, les voy a mostrar cuáles son las casuísticas y cuáles no. Así en dos minutos. Mira. Ahora, acá, vamos viendo. Uy, me emocioné. ¿Ya encontramos la respuesta? Pues no. Solamente lo que más les gustó la actividad. Después que digan qué es lo que más les gustó, ellos van a desear. Escri. Y ahí está la apropiación. ¿Ya? Muy bien. Vamos con esta última y les indico cómo reconocer. Voy a abrir el Facebook para que vean esas páginas donde dicen diez mil casuísticas, cien mil casuísticas en Word. Sí. Los niños de la hora de cinco años están en el momento del juego libre en los sectores. Entonces, la docente se percata de que Diana coge un cuento y se queda observando la siguiente página. A ver. Los niños de cinco años y la docente visitaron el taller de tejidos del Club de Madres de la comunidad y se sintieron muy contentos. Pues las madres les explicaron cómo usar en el telar para elaborar sus productos. De regreso al aula, conversan sobre la visita y acuerdan de escribir una tarjeta de agradecimiento. En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones no es pertinente para promover la producción de textos escritos? ¡Wow! ¿Producción de textos escritos inicial? Profesor, ¿eso no es para primaria? Mire el código 01. Es inicial. Vamos. Y cinco años que me dice. Vamos, vamos. Se va la A, ¿no? La B. La B. Ay, 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 se va la B. Vamos viendo qué pasa con la B. Que van a escribir lo que más les gustó. Ah, uy, nos hemos olvidado de algo, maestras. Y está con negrito y con resaltado todavía. ¿Cuál es? No es pertinente. Maestras, cuando ustedes encuentran un no, ¿qué pasa con esas estrategias? Cuando ustedes encuentran un no, ¿qué debemos hacer? Negativo. Revertimos, lo invertimos. O sea, vamos a eliminar las que sí son buenazas, las que son buenas. La A. Mala. Con razón, cuando la maestra me dijo la B, yo dije, uy, se equivocó. Pero no. Es que como dice, ¿qué es lo que más les gustó de la actividad? ¿Ya? Y encima dice, preguntarles qué escribieron. ¿Se dan cuenta que esto es buenazo, sí o no? Esto es casi todo lo que hemos hecho hoy día. Pero, ¿por qué lo tenemos que eliminar de color verde? Porque, como es tan buena, tenemos que eliminarla porque nosotros queremos la que no es pertinente. Sí, maestra, muy bien. Dije, ¿qué? ¿Qué pasó acá? Muy bien, vamos. Encuentren una buenaza también para eliminar. ¿Vas a eliminar? Sí. La A. Porque está preguntando. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? Sí. Muy bien. ¿Pero por qué? ¿Qué de malo tiene la C? ¿Qué de malo tiene la C? ¿Qué de malo tiene la C? Solamente. En la cartulina. Dibujar y pegar en cartulina. Pero no van a tener contacto con la escritura. Por eso, por eso es que solamente la C es la única de las que no es pertinente. La A y la B sí. Más que todo por las preguntas. Preguntarles. Retroalimentación por escurrimiento. Ya está. Listo. A ver, vamos a hacer acá el comentario. Maestras, en internet pueden poner ahí cronograma, nombramiento y mi nombre, Giancarlo. Y va a salir entonces el video. ¿Ya? En este video, estamos en 3.400 vistas. Acá, en la descripción del video, o si no, en los comentarios también, ya puse los exámenes de nombramiento 2015. Buscan el que dice inicial. Y ahí está el cuadernillo de inicial para que lo descarguen. Y ahí se descarga. Uy, ahora está descargando. Ya lo descarga. Y ahí tienen para practicar. Está, como ese cuadernillo completo tiene comprensión lectora. Vienen también las preguntas de razonamiento lógico. Las que sí vinieron, porque hay muchos maestros matemáticos que no tienen el cuadernillo. Y dicen, y se inventan ejercicios, ¿no? Y como ya la gente no recuerda cuál vino el 2015, cuál vino el 2017, pues los maestros le creen, ¿no? Pero acá están las preguntas, ¿ya? Y acá, como esto es inicial, viene la casuística, pues viene la casuística, ¿ya? Y acá, muchos de los ejercicios que hemos hecho, se van a dar cuenta, están en estos cuadernillos, ¿ya? Y es mejor que practiquen de acá que de esos exámenes. Recuerden que si llega este video a 10.000 vistas, ojo, y no solamente está inicial, están todas las áreas, por si acaso. Si llega a 10.000 vistas, yo hago otro video y voy a liberar los exámenes de nombramiento 2017. O si llega a 10.000 vistas también, lo voy a liberar y voy a publicar los exámenes de ascenso que no están en internet, ¿ya? Recuerden que por ley de transparencia, yo he solicitado todos los exámenes. Y acá tengo todito los exámenes. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? El nombramiento 17 también. Lo puedo pasar por WhatsApp, por si acaso también, ¿ah? Como ustedes están inscritas, ahí está, el nombramiento 2017, pues, ahí está. Y por favor, maestro, nos podría compartir a lo WhatsApp. Maestro, buenos días. Por favor, ¿se podría repetir este cómo ingresar a este examen que estaba explicado? Y también compártanos por WhatsApp, por favor, se lo agradezco. Mira, pones en YouTube, cronograma, nombramiento y mi nombre. Mi nombre es Giancarlo. Entonces, ¿te va a dirigir a qué? A este video. Creo que la mayoría piensa que en este video solamente digo el cronograma de examen, ¿no? Que va a ser en dos fechas. Pero creo que no han visto la segunda parte que dice que pongo los exámenes en nombramiento 2015. Entonces, ¿cómo llegas a mi video? Donde está en YouTube. Y todos tus colegas también pueden entrar para que descarguen su cuadernillo. Pones cronograma, nombramiento, Giancarlo, en YouTube. ¿Ya? Vamos a ver si me funciona en Google, ¿ya? A ver, si pongo en Google eso, ¿qué pasaría? Cronograma, nombramiento. A ver, ¿me direcciona mi video o no? Sí, me direcciona, mira. Hasta en el Google. Pongo Giancarlo, cronograma, nombramiento. Y me direcciona, mira, ¿ves? Ahí está. Muy bien. Este. Recuerden, por eso les dije que se suscriban a mi canal. Y ahí va a estar. ¿Sí, maestras? Y creo que mejor ahorita mismo, ahorita mismo ya les paso el inicial. Voy a abrir el WhatsApp y ahorita les paso. Y también, ¿qué les parece si también les paso los de ascenso anteriores? Para que vean que tenemos los exámenes más recientes, ¿ya? Muy bien. Ahorita más bien voy a responder los mensajes de las maestras. ¿Quieren el nombramiento 2017, no, maestras? Ahí está, mira, en WhatsApp, en vivo y en directo. ¿Sí? ¿Me confirman que así les llegó? Pesa 24 megabytes, con razón. ¿Ya llegó, maestras? ¿Sí, maestritas? Sí, maestro, Giancarlo. Falta la clave, toma la clave. Ahí está. ¿Sí, ves? ¿Saben por qué tengo todos los exámenes, no? Porque los solicito por ley de transparencia. Ahí está. Este soy yo. Ahí está mi nombre completo. Y solicité por ley de transparencia los exámenes. ¿Qué les parece? Por eso es que tengo todo. Los exámenes. Ahí está. O sea, solicité el concurso 2017. Ahí está. Y 2015 también lo solicité. Ah, por eso lo tengo. Desde el año pasado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tienen ascenso? Para que comparen. Para que no estén cayendo en eso de 10.000 casísticas en Word. ¿Qué les parece si les doy ascenso inicial? Para que puedan comparar, maestras. ¿Sí? Claro. ¿Sí, maestro? Ahí está. 2016, no está en internet, ¿ah? Si ustedes quieren, en internet está, pero de 2018 para arriba. ¿Ya? Ahí está. Inicial 2000. Ahí está. Inicial 2016. Profesor, pero la clave. Vamos a darte las claves. Ahí están las claves. Ah, maestro. Sí, justo la clave. Claro. Fue completito. Que cargue, porque como el ministerio le escanea, y para que yo no lo venda, le ponen mi marca de agua. ¿Ya? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y les doy también, ¿qué les parece el de ascenso? Maestro, ¿la clave está al final del examen o cómo es? No, no, no. Está en un archivo aparte. Mira, archivo aparte. Fíjate ahorita lo que estoy proyectando en el WhatsApp. ¿Sí? Ya, gracias. Está el PDF y su clave. A veces el ministerio me lo mandaba en Excel o a veces me lo mandaba en PDF. Faltaría ascenso 2017 inicial, ¿no? Ya, de una vez les voy a dar, ¿ya? Yo lo que hago, maestras, es estos exámenes, yo los mando a tipear. Por eso a veces tienen errores ortográficos. Mis tipeadores lo que hacen es lo transcriben. ¿Ya? Ahí está el 2017. Uy, no. ¿Qué pasa con la cara del 2017? ¿Ya? Y su clave. ¿Dónde está su clave? Claves. 2017 ascenso. Profesor, yo soy de nombramiento. Pero ya se han dado cuenta, ¿no? ¿De qué se han dado cuenta? Que así se hacen su nombramiento, con tal que sean de la misma especialidad, en este caso inicial, coinciden o no. O son iguales o no. Ya está. A los maestros que no se han conectado y que vamos a repetir, vamos a repetir esta clase en la noche, los maestros que no se han conectado van a pensar, ¿y por qué están mandando esto? Ah, que no han estado en la clase. Pero no se preocupen. Yo una vez voy a mandar el enlace, ¿de qué? De nuestra repetición inicial en la noche. Y recuerden, de cinco y media, cinco y media tenemos que nuestra nivelación en comprensión lectora. ¿Ya? Están invitados también los maestros de ascenso. Recuerden que comprensión lectora te importa. Uy, 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 cálcel. ¿Por qué nos importa comprensión lectora? Porque en las casuísticas, en inicial, vienen textos narrativos, instructivos, entonces hay que practicar una forma para poder llegar a esa respuesta. Muy bien, ahí está. Voy a mandarle una vez la invitación. Este, razonamiento matemático, no sé. Ah, sí, eso, de eso hay que hablar. Razonamiento matemático, como ya dije, al momento de dar informes, lo vamos a hacer a partir de qué? A partir de agosto. A partir de agosto. Más bien, yo voy viendo, de repente, algún seminario de muestra, así como hago mis clases gratuitas, un seminario de muestra lo voy a hacer, pero les voy a avisar con tiempito. Ya, un seminario de muestra, pero va a ser en el mes de agosto, ¿ya? Muy bien. Ya, gracias, maestro. Ya está el enlace para la noche, ahí está, mira, ya está. Lo que hemos hecho ahorita lo repetimos en la noche. Ahora sí, disfruten de los exámenes, lo imprimen, y al final está la clave, ¿ya? El nombramiento 2015 está acá, está acá en este video. Cuando llega a 10.000 vistas, lo libero para todos los que nos están viendo. Y están de todos los niveles, ¿ah? Acá cuando publico en mi canal. Muy bien, ahora sí, nos vemos, nos vemos. Ya viene el desayuno. Maestro, maestro Jean Carlos, una preguntita, por favor. Se escuchó, se escuchó. Maestro, mire, todavía quisiera saber si ha salido ya el temario o el prospecto del ministerio. Muy buena pregunta, maestra. ¿Qué le parece si en vivo y en directo les explico cómo tener el temario y cómo tener los exámenes de 2018-2019, ¿sí? Ya, ¿sabe por qué, maestro? Porque eso de las habilidades generales realmente tenemos una duda. No sé si todavía a ciencia cierta va a ser esos dos RM y RV fusionado. Eso yo quiero saber, por favor. Ah, uy, maestra, ya, te lo voy a decir de frente, ¿ah? Este, no has visto mi video, ¿no? Cuando yo presento la norma. No la has visto, ¿no? Sí, sí, sí la vi, pero ahí también dice que usted no sabe aún todavía. No, uy, es que no has visto el último. Ah, buena, buena. Ya, el último, ya no lo vi. Y el último, esa es la 081, ¿ya? La 081, acá está, ¿es? Esto. Uy, se la dio la máquina, ¿no? Ahí está. Mira, justo lo que tú dices. Ahí está la norma, maestra. Sí la observas, ¿no? Sí, maestra. Mira, la 081 es la norma del nombramiento. Ahí te dice cuánto vale tu expediente, te dice qué preguntas va a venir. Está para que lo descargues en la descripción del video o en los comentarios. ¿Sí, maestra? Te voy a explicar, pero sígueme en la corriente. ¿Ya? Ya, ya, está bien, la escucho. Mira, mira, ya. Ahora, ¿en qué página está mi video? Dice página 4083, ¿no? Ya, página 4083. Me voy para allá. 4083. A ver, ¿mi internet veloz? Sí, mi internet veloz. ¿Qué dice acá, maestra? Sus pruebas de habilidades generales. Ojo, no es lo que yo crea, es la norma, sino es la 081, ¿sí? Sí, maestra. Ya, ya. ¿Sabes por qué te digo que si viene comprensión lectora? Dice significado de textos, inferencias y reflexión sobre el contenido y la forma. Ah, pues, ¿qué es? Comprensión lectora. ¿Sí? ¿Me siguen, no, maestra? Sí, comprensión de texto. Ya. Ahora, mira, fíjate el último párrafo, maestra. Mira, ya, ahí termina, ¿no? Asimismo, ya mira, la última parte del párrafo. La capacidad de construir soluciones y resolver problemas. Estructurando premisas para realizar deducciones y identificar los argumentos que lo fundamentan. Eso de resolución de problemas ya no es comprensión lectora. Eso de resolución de problemas, ¿qué es? Razonamiento matemático. Razonamiento lógico. Ah, ya está. La norma en la página 40 y 41, la 081, la norma 081, nos dice eso. ¿Qué es la norma? Está acá en el video. Uy, tantas. No, 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 no. Claro, en la descripción del video está la norma, ¿ya? Y ahí te pongo ahí la captura de pantalla. En mi video lo explico. Por eso tiene 4.000 vistas. Y, maestra, de una vez, ¿qué es el temario? Vamos a ver si han subido el temario, ¿ya? Ya, ya, maestra. Mira, esta es la página. Tienes que poner evaluaciondocente.pureduca.p Y acá, últimos días de inscripción. Uy, quedan dos días nomás. Quedan dos días, ya. Todavía no aparece la opción de temario, maestra. Solamente aparece el modelo. Maestro, sobre este, sobre la inscripción, quisiera preguntarles. Por ejemplo, yo ya me he escrito en 2019, 21, he participado. Entonces, yo, cuando yo entré, estaba escrito con la resolución. Pero sería bueno que me vuelva a escribir. Sí, no, no. Actualiza tus datos nomás. Por si acaso, actualiza tus datos. Yo también me volví a escribir. ¿Qué? ¿Por eso te has nombrado? Sí, yo te he nombrado, ya sé, ya. Pero, este, yo me inscribí en el video para demostrarles cómo me inscribo. Y te va a generar así, mira. Te genera un DNI. Te genera tu constancia de inscripción. De repente, puedes actualizar tu correo. De repente, actualizas tu número de celular. Pero lo importante está, lo importante está en que lo actualices y tengas tu constancia. Porque si no tienes constancia, por ahí, imagínate que hay un problema en el ministerio. No, que yo, ustedes dijeron que la inscripción era automática. Claro, pero, ¿qué te parece, maestra? Mejorcito es que actualices el dato y te genera esta constancia de inscripción. ¿Sí? Sí, sí me ha salido, pero no lo he actualizado, pero sí hay una constancia. Hola, tienes lo mismo que yo. Tienes lo mismo que yo. Constancia de inscripción, ¿no? Hay un concurso de ingreso al 2022, ¿no? El RM8080, así me sale, pero no tengo para actualizar, ¿no? Entonces, lo dejé así. Ah, ya, pero sí te generó tu constancia, como la que estoy proyectando, ¿no? Sí, sí, así me salió, pero sí o sí tengo para actualizar. O es que así más también lo puedo dejar sin actualizar. Bueno, según la norma, sí, lo más no puedes dejar. Pero tú sabes que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ya, por eso digo, en forma personal te digo, actualiza, pues, y genera esto. Si tú generas esto, yo tengo la tranquilidad que voy a dar el examen, ¿sí o no? ¿Sí, maestra? Ay, ya, está bien. Es un consejo. O sea, la norma te dice que sí estás inscrita ya, pero ya no me confío mucho, ¿ah? Tengo años en el estado y no me confío. Por eso te doy ese consejo. Actualiza, o por lo menos que te genere esto, maestra, ¿sí? Ya está bien, gracias. Claro, de hecho, con esto nos vamos a sentir más seguras con la constancia. Claro, porque vas a tener tu constancia en PDF como yo, ¿sí o no? Como el que estoy mostrando, ¿sí o no? Ay. Siempre pasa algo a última hora. Sí, por eso, mejor tener esto, ¿sí o no? Ya, cualquier cosa, ¿no? Acá está mi constancia, ¿sí? Código único y constancia, código único, ¿ves? Mejor, mejor, mejor. Ya, y, profesor, ¿pero cómo me inscribo? No, no sé. ¿Tiene un video que nos indique cómo hacerlo? Sí. Pones ahí, a ver, vamos a poner. Tutorial, nombramiento, yancarlo. A ver qué sale, ¿ah? A ver qué sale. Sí, lo puse, ¿ves? Y sale dos, ¿ah? ¿Cuáles convienen? Si ustedes tienen colegas, amistades, familiares que se van a recibir por primera vez, ponen acá. Tutorial paso a paso por primera vez. Y el otro, este es el que yo utilicé conmigo mismo. Voy a quitar el sonido. Ahí está, ¿ves? Solamente puse esta parte para poder actualizar mis datos. ¿Sí, maestra? Observa, ¿no? Ya está. Observa, maestro. Sí, claro, claro. Por eso, lo tipean o me piden el enlace en mi video, ¿ya? Como obviamente ya los maestros ya lo saben hacer, no tiene muchas vistas. Pero en cambio, mi video de por primera vez, que lo grabé con una egresada, y para motivarle, le mostré los sueldos, ¿no? Los nombrados, sí te indica paso a paso, ¿no? Cómo es que hace una persona que por primera vez se ve escribiendo, ¿ya? Y sí, los egresados también pueden dar el examen, no hay problema. Pero no van a acceder a nombramiento, pero sí les sirve para que figuren en el cuadro de mérito docente, ¿no? A los que no tienen título todavía, a los egresados o bachilleros. Y a ella también ya le generamos su constancia de inscripción, ¿no? Mi colega es de inicial, mi alumna de colegio ahora estudió inicial, ya egresó y ya, pues, le ayudé. Muy bien, maestros, ahora sí, terminamos la grabación. Cualquier consultita, sí, siempre nos en vivo y les estamos apoyando, ¿sí? Profesor, ya es tarde. Sí, escucha, escucha, escucho. Profesor Giancarlo, una egresada que aún no cuenta con su título, ¿normal puede acceder a la evaluación? Sí, ya le inscribí, mira, su DNI empieza con 7, tiene 22, 21 años. Ya está, le inscribimos, pero en el título le pones la fecha anterior. A mi alumno no le va a servir para nombramiento porque no se va a nombrarse, ¿no? ¿Pero por qué le sirve, maestra? Para la contrata le va a servir para el año 2022, 2021. No, para 2024, porque mi alumna, mi alumna egresó el año pasado, reciente en bachiller. El título no le va a salir para 2023 de enero, ¿no? Porque demora. Se han dado cuenta que si no demora, ¿no? Sí, maestro. Pero mi alumna, yo quiero que esté en el estado por lo menos en 2024, porque si no se matriculan, maestra, ¿qué pasaría? En 2023 y 2024 vamos a usar el cuadro de mérito de este examen, ¿sí o no? Sí, maestro, mire, le cuento que yo soy del Cusco, departamento de Cusco, ¿no? De la provincia de Cusco. Bueno, nosotros hemos tenido mucha falencia, por ejemplo, en la UGEL, porque hubo muchas maestras del nivel inicial.